como estan amigos peras y caballos pues bueno hoy nos toco estar aqui hoy comimos por aca lo que fue en el ejido 16 de septiembre por aca de lo que es Tula Tamaulipas allá en lo alto de la sierra como ven esta todo serenado, estamos entre las nubes y pues bueno muy contentos de estar por aca que me quieren comer ahi un plato y muy contentos de estar por aca y bueno aqui acampamos aqui un ratito nada mas para lo que fue la comida agradeciendo por ahi la señora que nos dio por ahi en la primer cabalgata por ahi comimos con ella y hoy nos dio tambien por ahi lo que fue un huevito con chile en salsa de tomate ahi y unos fijolitos asi negros en la olla y muy agradecidos y pues aqui lo que es, aqui todo esto ahora si que muy bonito como ven esta, mesqui, vente aca medico pamon este sigue comiendo medico deja la chuleta pues aqui estamos, aqui es 16 de? de septiembre de septiembre y pues bueno contentos de estar por aca cuarta cabalgata el horto el cuerudo y pues bueno agradeciendo a la gente que nos acompaño vea si hay mucha gente que nos unio aqui en tula y este aqui en el ejido de septiembre siempre nos han echado a la mano inclusive ya ahorita hicimos compromisos para el próximo año nos van a echar la mano con la comida por aqui entonces es gente que le gustan los eventos, las actividades y vinieron aqui ahorita a ayudarnos y apoyarnos entonces nos viene agradecidos con ellos al igual que con toda la gente que nos ha estado echando a la mano con el camilo le he mandado muchos saludos a mi compadre camilo y a toda la gente de tula y medico siga comiendo medico estamos siguiendo con las chuletitas este nombre pues gracias a dios tula lo que es parte de tula y el recorrido que salimos desde victoria a tula ya recorrimos la sierra lo que es el filo de la sierra estamos aqui en un punto intermedio de lo que es este el punto de tula a lo que de palmillas y lo que fue tula pues gracias a dios todo bien saldo blanco ahorita vamos a continuar para entrar a lo que es palmillas y sabemos que en palmillas la gente siempre nos ha recibido con mucho cariño con el apoyo de siempre entonces sabemos que vamos a un lugar donde nos van a estar recibiendo nos van a estar esperando bien y el día de mañana los esperamos a la cabalgata al arranque de la cabalgata lo que es el tramo de palmillas así es ya nos subo a palmillas 8 y media de la mañana alrededor de mediodía y nos vamos a mover al sotolde en Jaumave alrededor de las 2 de la tarde hasta las 5, 5 y media de la tarde vamos a terminar en las adelitas y este pues tenemos todavía un programa para mañana y para pasado entonces ahí vamos vamos bien todos bien es el primer día y nos agarró la agüita pero mira bendito Dios bien bonito y bien agradable Dios los bendiga mucho y arre por los acá y arre por los acá no no no